Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime. Auditorio, el día de hoy vamos a hablar de cine. Y bueno, es un gusto para mí tener aquí parte del elenco a su director. Y bueno, una película que tiene un tema muy actual. Odio racial, migración, cero empatía. Y bueno, director, para usted, ¿qué fue esta película? ¿Por qué en este momento mostrarla? Mostrar esta historia que es muy actual. Pues justamente por lo que está pasando. Porque además, pues sí tengo una posición en mi vida, ¿no? De qué está pasando. Me importa mi país. Me importa la gente vulnerable. Me encanta la historia. Y de pronto me topo con una historia poco conocida que sucede en uno de los lugares más hermosos de México con la posibilidad de unos personajazos y poder explorar también una película coral con 12 grandes actores. Todo eso se conjunta, ¿no? Y además algo que muestra desde la historia algo que sigue siendo tan vigente y tan horrible. Y además que también es divertida y que tiene humor y que tiene muchísimas cosas. Una historia tremenda. Que además hacerla en Road Trip y en este escenario con el calor, ¿cómo fueron estas grabaciones? Durísimas. Tres semanas a 43 grados, 100 personas, cuidando locaciones muy, muy lejanas, cuidando que a nadie le pasara nada. Y Ana, ¿cómo fue para ti esta película tomar este tema de discriminación? Que bueno, igual se discriminaba al chino, al mexicano, al gringo y al gay entre todos, no importaba edad. Este, Alma es una heroína que va llevando a todos estos 12 personajes por esta travesía. Es una mujer que también en esa época pues la mujer era discriminada porque tenía que quedarse en casa, no podía estudiar, no manejaban automóviles y no usaban pantalones como es el caso de este personaje. Y pienso que Alma, por ejemplo, no tiene, a pesar del contexto histórico en el que vive, no tiene ese problema de racismo y xenofobia que tendrían muchos de los personajes que van dentro del automóvil. Que un personaje con un gran corazón, ¿no? Que siempre está viendo realmente por todos. Sí, claro, sí. Y más que otra cosa, ve de alguna forma a sí mismo, es decir, salvar a los demás es salvarse a sí mismo. Es un personaje que viene de un momento de oscuridad, que se descubre que es ya abandonado y que de pronto tiene la posibilidad de guiar a estos personajes en una travesía que se va volviendo cada vez más trágica y donde finalmente esa posibilidad de salvarlo se convierte en la posibilidad de salvarse. Y sin embargo, Metereo de alguna forma significa cómo este viaje culmina salvándolos a todos. Entonces la película habla de todo este universo, pero finalmente también habla de la sobrevivencia y de cómo el espíritu de todos, el espíritu de aquellos que quieren vivir, sobresale y logran salir, ¿no? Bueno, yo espero que con Sonora sembramos como esa semillita o ese gusanito para conocer un poquito más la diversidad histórica de lo que somos, exacto, de lo que es México y volver a... Pero también es una película que de verdad es muy entretenida y es para toda la familia. Gracias a Priscila Gil, interesante lo que siempre nos trae nuestra siempre admirada Priscila Gil. Ya nos vamos, pero antes de despedirnos hay información...